listo, vamos a ver, vamos a ver que esforo es mas valiente que esforo vamos a ver aqui estamos haciendo de parte extremo vamos a ver ahora esta igual que no esforo si, estoy rotando esta haciendo mas deporte pero en este, en este, como son mas altos mas arriba te puedes levantar, en la otra en la piedra, en la piedra hay que vamos a ver solo levantar las piedras vamos a ver vamos a ver eso estuvo bueno estuvo bueno vamos con guillermito guillermito, guillermito guillermito, guillermito guillermito, guillermito mucha velocidad de arre pero falta mas velocidad todavía no esforo guillermito guillermito vamos a ver dale pues voy a guillermito guillermito casi llegó bien lejos guillermito 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 ah